Venezuela nació en Guayana Una tierra inmensa y generosa, allí en el corazón de nuestro país, en lo más profundo de nuestra tierra, está el Arco Minero del Orinoco. El Arco Minero del Orinoco está conformado por más de 111 mil kilómetros cuadrados, ubicado al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco. Donde existen gigantescas reservas de los minerales más valorados del planeta. Para los venezolanos, el Arco Minero del Orinoco es hoy garantía de futuro. En un momento donde se agudizan las contradicciones que plantea el modelo rentista petrolero venezolano, desde la Revolución Bolivariana se han venido implementando políticas que miran hacia la superación de dicha condición. En ese sentido, el inicio de la explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco se plantea una de las salidas que diversificará la economía venezolana. Dicha política ha causado revuelo en la opinática de distintos sectores de la población venezolana, ya que son muchos los retos por superar cuando en Venezuela está en construcción un modelo de desarrollo desde la óptica del socialismo bolivariano. Para sumar al debate respecto al tema, en la Casa del Costurero en la ciudad de Mérida se abrió un espacio para la disertación. Aquí algunas de las opiniones de los presentes. La necesidad de abrir el debate y sostenerlo en el tiempo responde más que a la toma de decisiones concretas vinculadas al Arco Minero del Orinoco, a una situación que nosotros podríamos decir de didáctica política. Por una parte porque necesitamos, quizás como venezolanos y como ciudadanos, pero además como gestores de un proceso revolucionario en este momento en Venezuela y diríamos que en el continente latinoamericano, una didáctica política que nos permita a nosotros retomar el tema de cómo es que se debate y se definen políticas en el caso particular del sector minero que afectan no solamente el comportamiento económico del país, sino que además tiene incidencia sobre lo que es el modo como se gesta la política, cómo se plantea el tema de lo que es el ecologismo político y lo que se está convirtiendo aparentemente en una moda en los gobiernos progresistas de América Latina de justificar un extractivismo en función de la condición progresista de los gobiernos.